Estamos acostumbrados a vivir en un cubículo de tiempo. El reloj rige todas nuestras actividades. Desde el nacimiento hasta la tumba, estamos sujetos al reloj. Siempre estamos en una carrera contra el tiempo. El tiempo que nos ha sido permitido en este mundo lo hemos usado para muchas obras buenas, pero también muchas obras malas. Desgraciadamente, en un solo instante de lo que nosotros llamamos tiempo, seremos transportados a la eternidad, donde el tiempo no existe. En ese momento eterno seremos sometidos a un juicio riguroso. De allí depende donde pasaremos toda la eternidad. Si tenemos vida eterna, será una vida de gozo que no tendrá fin. Si tenemos muerte eterna, por siempre estaremos en continuo tormento y remordimiento. Hemos llegado a pensar que si el balance entre las obras buenas y las obras malas nos es favorable, la eternidad no será un problema. Un libro muy antiguo, con gran sabiduría, nos advierte que para ganarnos la vida eterna no necesitamos hacer buenas obras ni grandes sacrificios. Alguien ya pagó por nosotros y todas las instrucciones necesarias están escritas en ese libro, la Biblia. Le deseo que haga un buen uso de su tiempo. Bendiciones. Chava Tarín Gracias por ver el video.